El revés retorcido es simplemente un punto tejido del revés pero en vez de tejerlo por la hebra de delante, como siempre, lo tejemos por la hebra de detrás del punto, por aquí. Y te ayuda mucho si empujas con este dedo para hacer ese hueco y simplemente lo tejes del revés, así. Fijo que ya conocéis el derecho retorcido, que es en vez de tejer por aquí, tejes por la hebra de detrás, esto es lo mismo pero del revés, en vez de tejerlo por aquí, lo tejemos por acá y tienes que meter la aguja en este sentido, traerlo hacia delante así, vuelves y ya está. Un revés retorcido, que en inglés sería Pearl Through the Back Loop. Haz un revés por la hebra de detrás. Lo hago una vez más. Eso es todo. Muy sencillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!